Soy Néstor García Canclini, antropólogo, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Tenemos una visión en transformación sobre la fotografía. La fotografía ha sido documental, ha hablado de las sociedades latinoamericanas o de otras sociedades regionales, pero también se ha globalizado, hay una interacción, como en otras artes visuales, cinematográficas, entre los modos locales de representar una realidad y la circulación de imágenes a escala global. La fotografía documental tiene una función de testimoniar, de registrar contextos, procesos sociales y culturales, pero también puede hoy jugar con la ficción creyendo que en lo que imaginamos también hay modos de hablar de lo que existe. Eso remite al viejo problema de si hay una cultura latinoamericana. En mi opinión es, como la de los principales expertos en este tema, que no hay una identidad. América Latina contiene muchísimas identidades. Hay más de 400 grupos indígenas, hay afroamericanos con distintos modos de vida, y hay muchas otras maneras de organizarse y representarse en la vida social. Si bien no hay una identidad cultural latinoamericana, sí hay lo que algunos hemos llamado espacio sociocultural latinoamericano, es decir, un espacio compartido con historias convergentes en el cual coexisten muchas identidades. Sin duda, pero lo social no actúa en el arte, e incluso en la fotografía, de un modo literal. Puede ser un registro documental más o menos aferrado al aspecto inmediato de los hechos, pero siempre las artes han relaborado lo social con intenciones simbólicas, con modos de nombrar que a veces son más eficaces porque insinúan, nos hablan indirectamente de aquello que está sucediendo, y por eso mismo convocan nuestra sensibilidad, y nos llevan a imaginar formas nuevas de habitar el mundo. Gracias. 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 Gracias.